Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar probando, haciendo un unboxing, haciendo una reseña, como las que siempre hacemos en este canal, de paletas, de productos Resulta que la marca Generation Makeup me contactó y me envió un obsequio, y este obsequio es la paleta Adele Esta es otra paleta que ellos lanzaron recientemente, aparte de la Luxury Palette, que esa ya le hice reseña, se las voy a dejar por aquí sugerida para que la vayan a ver Como pueden ver, este paquete es diferente, obviamente porque esto es un obsequio, viene de la parte de relaciones públicas de la empresa Y no simplemente como un envío, como la que yo compré de la Luxury Palette, pueden ir a ver como me llegó y todo eso en el vídeo que ya les dije Dice mi nombre, es totalmente personalizado, tiene la imagen de la chica que representa la paleta, hermoso el color de la caja, o sea la caja está divina La paleta trae unas tonalidades así, en colores celestitos, aqua, lo que me dijeron es que tiene un topper y un glitter Esto es lo que la hace como que diferente a esta paleta Entonces bueno, vamos a abrirla, obviamente yo ya la abrí, en mis historias de Instagram ya se las mostré Pero obviamente yo quería mostrarles aquí también como me vino Si no me siguen en mi Instagram van a aparecer por aquí abajito mis redes sociales para que me vayan a seguir Pero en la cajita viene así, con estos papelitos, ah, sí se regaron Y la paletita la tenemos aquí, la tapa de la caja viene personalizada y dice Mi nombre, Gina, naciste para brillar, te presentamos a nuestra nueva integrante Adele Con una mezcla de 10 tonos mate, 4 satinados y estas nuevas opciones Un glitter en plateado y un topper en dorado Gracias por ser parte de esta nueva generación de Makeup Lovers Te invitamos a compartir con nosotros tus looks Bueno, viene como la Luxury también con esta pestañita Tenemos aquí atrás un diseño con los colores Vienen enumerados desde el 01 al 16 O sea que vienen 16 colores Así es como se ve, aquí viene el plastiquito Viene con espejo, que eso es perfecto Bueno, ahí podemos ver los colores Es súper, súper colorida Yo estoy con este moño aquí, feo Sigamos Los colores que a mí personalmente me llaman la atención son estos dos Me muero por usarlos Y estos moraditos también, no sé qué voy a hacer Sinceramente no sé, no sé El amarillo también No sé, no sé qué voy a hacer con esta paleta Hay muchos colores lindos Y bueno, entonces vamos a hacer los swatches Vamos a empezar con el 01 Que ese color está lindo, lindo Para un color de transición 02 Que este es el salmón, súper lindo De verdad me encantan esos colores Este por si acaso se hundió así Es lindo Un topper significa que va a ir encima de otro color Entonces si tú colocas, digamos, este color Y le pones encima el topper Cambiamos de mate a uno ya metalizado Y se ve súper lindo, si se dan cuenta El 04 Que es este amarillo súper pigmentado Miren todo ese pigmento Y el 05 Que este es uno como satinado 06 Que es este Naranja también súper potente 07 Wow No Este color yo tengo que usarlo Está hermoso Miren eso Este es uno de mis colores favoritos Por si acaso Qué pigmento Wow Este es el glitter Pero me encanta porque no está así como suelto De que se puede ir por todos lados Sino que esto lo aplicas así con el dedo Y se dan cuenta Se quedó en su lugar Súper súper útil Por ejemplo ya no necesitarías una goma de glitter Sino que simplemente con el dedo te colocas Y es mucho más rápido Y este color Wow Color como vino Vamos a continuar por aquí abajito Porque ya no nos entrarían el resto Uy por acá ya me manché Este es el color que sigue Wow Súper súper pigmentado Uy este morado está bello Me encanta Qué Jamás había visto un color igual a este Está lindísimo O sea es un rosado Pero más No sé cómo describirlo Como salmón Es casi como lo que logramos acá Ese color está too much Está hermoso Miren ese pigmento Y este moradito Súper súper pigmentado Y por último tenemos el color negro Mega pigmentado Bueno listo Ahí ya vimos los swatches Como siempre Esta marca de verdad No decepciona con sus pigmentos No decepciona con sus pigmentos Yo me he dado cuenta Ya tengo tres paletas de la misma marca De Generation Makeup La de Priscila Rendón La Luxury Palette Y esta Y me doy cuenta que todas sus paletas Traen este negro Básicamente es el mismo negro En mi sección de martes De preguntas y respuestas Alguien me preguntó Como que ¿Cuál prefieres? El negro de la paleta de Priscila Rendón O de la Luxury Palette Y los pusimos a prueba Puse los dos Y eran exactamente lo mismo Y en este caso También me doy cuenta Que es exactamente el mismo Y la verdad es que esto Está muy bien hecho Estratégicamente En mi caso Que les digo Tengo tres paletas Digamos que Me voy de viaje Y no tengo mucho espacio Para llevar la paleta De Priscila Rendón Decido llevarme Otra De Generation Makeup Que yo sé Que por ejemplo El negro es el mismo Y el negro es un color Súper indispensable En cualquier paleta O en cualquier look En mi caso A mí me gusta usarlo Bastante Por ejemplo Para dar sombreados Al final Un poco como Un delineado smoky Dependiendo del espacio Que tenga O del look Que tenga ganas De hacerme Puedo irme Entre la Luxury Palette Que son más colores Cobre Café Bronzy O si quiero un look Más colorido Me decidiría por esta O si ya Voy a maquillar Socialmente Me llevo la de Priscila Rendón Pero yo sé Que voy a tener La misma intensidad De negro En las tres paletas Esto la verdad Es un súper plus De la marca Es súper difícil De encontrar paletas Que tengan Un buen color negro Algunos quedan Súper ralitos Que se ven Como grisáceos En cambio Estos Los de las tres paletas Súper bien Súper pigmentado Como lo pueden ver Bueno Vamos a empezar Con el tutorial Hello Me acerco un poco más A ustedes Para que puedan ver Mejor lo que hago Porque me he dado cuenta Que si les hago zoom Se pierde la calidad De la imagen Aquí pueden apreciar Más mis imperfecciones Arruguitas Prematuras Lo importante Es que aprendan Y bueno La verdad es que No tengo idea Qué hacer O sea Yo me podría hacer Un carnaval En los ojos Pero Quiero mostrarles Un look Que de verdad Ustedes se quieran hacer De que no solamente Sea artístico Sino que ustedes Puedan decir Yo quiero salir Con ese look Quiero irme de farra Con ese look Este color Y este color Los voy a usar Estoy pensando En hacer como Un pop de color Abajo Con estos colores Y no sé Si más moradito Arriba No sé No lo sé O más duraznito En la parte de arriba Sí Yo creo que voy a hacer Tipo duraznito En la parte de arriba Y abajo Sí le voy a dar Un pop de color Entonces voy a empezar Con el color 01 Como color de transición Vamos a empezar Con ese color De transición Lindo Lindo ese color Me gusta Este color De transición Es como un color Caramelo Súper lindo Quiero usar El color 06 Que es como Más naranjita Y voy a colocarlo Aquí Quiero hacerlo Súper bajito En la parte de arriba Para que El centro De la Atención Sea Abajito Y bueno Ahí está Lo voy a colocar El 02 Aquí En todo En todo Mi párpado Móvil Para ver Si a este color Le colocamos El topper ¿Qué les parece? Sí Vamos a hacerlo Ese es el color Pero ahora Voy a colocar El topper El 03 Con el dedo También Vamos a ver Oh my god Qué bello Oh my god Miren qué lindo Se ve el dorado Pero se ve un color Naranjita De fondo Ahora sí Vamos con la parte De abajito Y esta parte Sí la quiero hacer Totalmente Celeste No quiero poner Ningún otro color Para que no Cambie El tono No voy a poner Ni siquiera El color De transición Solo vamos a poner Con mucho cuidado Wow 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 Uff Qué pigmento Ayuda Vamos a Tratar de Divuminar Esto Con calma Creo que ahora Sí es tiempo De llamar Una mouse Qué herramienta Vamos a ir con el 01 A ver cómo se ve Retoco Difuminar Esto abajo Bueno Este es el color Base igual Porque en realidad Quiero colocar El color Con brillo En toda la parte De abajo Entonces vamos a Colocar el 07 Con esta Así Súper Súper Finita Ay qué bello Vamos a volver a Difuminar Siento que falta Algo Creo que voy a Colocar el color 13 Que les dije Que me encantó En la parte De afuerita Me encanta Ese color Se ve como Neón Se ve hermoso Y saben Qué falta La profundidad Entonces yo creo Que voy a darle Profundidad Con este color Vino El color 10 Un poquitito Casi nada Aquí Para Hacerlo Un poco Más oscuro Y Perfecto En la parte De abajo Pero en la parte Ya afuerita Voy a mezclar Un poco El 11 Con el color Negro Para darle Un tono Más Oscurito Porque necesito Dar oscuridad En la parte De afuera Listo Eso era Lo que necesitaba El look Un poco De negro Como les digo Le da profundidad Al maquillaje Y yo Si soy fan De usar Así Un piti Por ejemplo Ahorita Como que Un delineado Negro Pero solo Con Sombra ¿Ven? Y como siempre Para terminar El look Vamos a Difuminar Todo Con el primer Color Que usamos Listo Ahora si Voy a colocarme Delineador Pestañas Y vuelvo Ya me coloque Las pestañas Pero No me he colocado Ningún color Como que En el lagrimal Voy a colocar El 05 Aunque recuerdo Que este color No era tan O sea Es como medio Satinado No es así Como que Glitter Como pueden ver No se ve Tan Wow Pero ¿Qué les parece Si colocamos Un poco Del topper Con La brocha Aquí A ver A ver Cómo se Coloca Uh Ahí sí Lo voy a llevar Un poquito De acá Uff Damn Topper Me encanta Ahora si Me voy a hacer El otro ojo Y vuelvo Con ustedes Este es el look Final que conseguimos Con esta paleta Y quiero decirles Unas cosas buenas Y unas cosas No tan buenas Que considero Sobre esta paleta Como cosa buena Obviamente Tenemos la pigmentación Como pudieron ver Todos los colores Son súper pigmentados Esto ya es Una tendencia En las paletas De Generation Makeup La variedad de colores Es amplia Que es un pro Pero también puede ser Un contra Me encantó El topper En serio El topper Lo necesitan En su vida Nunca había usado Un tipo de topper Pero este Cualquier color mate Lo pueden transformar En un color Con brillito Si le ponen Este topper encima Se ve hermoso En serio Miren el pigmento Que tiene Está de locos Como les digo El hecho de que tenga Varios colores Es un pro Y un contra ¿Por qué? Porque si me dicen Gina Recomiéndame una paleta Mi primera paleta No les recomendaría Esta obviamente O sea No la necesitan Así como que De urgencia Porque no son colores Con los que te vayas A maquillar de diario Sinceramente Esta paleta Yo la recomendaría Para alguien Que tenga un nivel Intermedio A avanzado Porque incluso a mí Me puso a pensar Bastante En qué añadirle Qué ponerle Para que el look Se vea bien Con estos colores Creo que Si es un poquito Más complicado Tratar de mezclar Todos los colores Que vemos aquí Me encanta Que sea así Porque te da Ganas de crear Looks Súper divertidos Y así Pero como les digo Para alguien principiante Yo no le recomendaría Esta paleta Lo recomendaría Para alguien Que le gusta Jugar con colores Que ya tiene Un nivel más avanzado Y que sabe Cómo combinar colores Porque esa es La principal duda Que siempre me hacen Como que No sé qué colores Mezclar Y así No es como por ejemplo La Luxury Palette Que es una sola gama De colores Y un color va con el otro Entonces es más fácil De crear un look Siendo principiante A mí me encantó Esta paleta Voy a seguirla usando Voy a seguir Probando los colores Ustedes saben Que trato de usar La mayor cantidad De colores posibles Para que vean Cómo se aplican Estos colores Pero obviamente Podríamos Inclinarnos más Hacia los colores Morados Hacer looks Solo con morado Solo con naranjas Solo con este color Verdecito Y así Por el precio Está súper bien Cuesta 18 dólares La pueden conseguir En la página De Generation Makeup O también la he visto En Dipaso Y supongo que En otras tiendas De maquillaje Bueno Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así No se olviden Déjenme un like Y no olviden Suscribirse abajito Y yo los veo En un próximo video Chao Chao